Quería solamente hacer una acotación de lo que dijo mi hermano David al terminar la conversación con nosotros, Wellington Arnold, y decir que uno no puede pedir que la legislatura actúe por su conciencia cuando uno le está exigiendo que respondan a los intereses de los liderazgos partidarios. Cuando tú dices, bueno, para la reforma Danilo tiene que son de él, tantos diputados, y que con Leonel no se pudo hacer lo que, bueno, tú te estás diciendo, bueno, que los diputados no están actuando por motus propios, sino porque están recibiendo líneas políticas partidarias internas. Algunos a través del liderazgo de uno de los dirigentes fundamentales de un partido, otros a través del partido, y yo creo que por eso no puede decir, bueno, que no ha hecho nada. Y yo debo decir que si hay un legislador del que yo me siento orgulloso de ser de mi generación, es Wellington Arnold, que siempre, 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 ha hecho pronunciamiento y ha presentado proyectos, que si usted revisa el historial, ha sido en procura de mejorar las condiciones de los que menos pueden. Busquen el historial de Wellington Arnold, para que ustedes lo sepan. Y no coincido con él con muchos temas, y político, y sé muchas cosas que, pero, pero debo decirles como Farideh también, hay gente que se siente orgulloso de lo que han hecho como generación. Hay otros que no son generación tuya, que tienen ahí 20, 30, 40 años en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál es el proyecto que han sometido? Ellos no, ellos han ido a trabajar muchos jóvenes, otros no. Miren, yo quiero pedir al Ministerio de Medio Ambiente, primero, que nos diga a nosotros de qué se trata esa trocha que cuando usted viene de la vega, de Santiago hacia la vega. Y ustedes, en la entrada que hay para ir a Rabacoa, usted ve ese camino cortando la loma a la derecha, que uno se pregunta qué proyecto está haciendo el gobierno ahí, que están cortando esa loma medio a medio para hacer una carretera. Tal vez detrás de la villa de una persona que tiene algún tipo de relación con los sectores de poder, con el empresario, que le expliquen a uno cómo han depredado esa loma y han abierto ese camino. ¿Quién autorizó eso? Como también cuando usted está en Pinal quemado de Rabacoa, usted ve al frente, usted ve que para ir, para acomodar una caballa, una villa de alguien ahí, también cortaron una loma en dos para hacerle una carretera. ¿Quién le dio el permiso para que derribaran todos esos árboles? Ellos saben, ellos saben a los lugares que me refiero. Venga de allá para acá, señor ministro de Santiago, y cuando esté llegando a la entrada de Rabacoa, mire a la derecha. O a todo el ciudadano que venga recorriendo ese trayecto. Oigan, es un abuso eso. Si es para favorecer a un riquito, a un amiguito, a un político que están depredando eso ahí, yo entiendo que tiene que haber algún responsable que le responde a este país, chequeen eso. Miren, Gonzalo Castillo ha decidido analizar si se presenta como candidato presidencial o precandidato, representando por supuesto la corriente de Danilo Medina. Y yo quiero decirle a los demás precandidatos del PLD que si algo claro debe tener el presidente, es que como dice el refrán, el traidor no da más de un paso. Porque no cree en ti, ni el que se benefició con tu traición, ni el que tú perjudicaste con la traición. El traidor tiene un mote que nunca se desprende y es que el mismo que usted favoreció el que se cuida de usted. Y el traidor no se da cuenta de eso. Y digo esto, porque no es verdad que si Gonzalo Castillo decide renunciar para ir como precandidato presidencial, no va a hacer primero una consulta con Danilo Medina. O no es verdad que se iba a decidir a buscar la candidatura presidencial si Danilo no se lo pide. Y sobre la base de qué. Porque Danilo tiene la experiencia y Leonel Fernández. De todos esos precandidatos ninguno le representan una garantía seria y contundente a Danilo para no tener ningún inconveniente. Ninguno de ellos. Tal vez un poco Navarro. Tal vez un poco Navarro. Porque cuando Navarro renunció del ministerio, uno entendía que era el alfil que iba a utilizar Danilo Medina en caso de no presentarse. Por la cercanía que tenía con Danilo Medina. Aunque tiene. Pero el caso de Reinaldo, de Radamé, de Domínguez Brito, de Temito Clementá, que le juró lealtad a Leonel Fernández mientras tenía el cargo. Que después de Dios estaba Leonel Fernández y para alguno de ellos hasta por encima del creador de los cielos y de la tierra. Que no es cualquier cosa. Y busca los discursos en las redes. De buenas a primera, Leonel Fernández ya no es presidente de la república. Acabaron con él. Porque la lealtad era a la oposición y Danilo lo sabe eso. Ese grupo que quiere que se le endoce el liderazgo que ciertamente tiene en el PLD Danilo Medina. Parece que no entienden que Danilo Medina es un político acabado y que conoce las intríncules de sus partidos y de otras organizaciones políticas. No son confiables y Danilo lo sabe. Y ellos tienen que saberlo. Se acabaron con Leonel Fernández. Que fue el primero que lo llevó a todo el poder, incluyendo a Danilo Medina. Porque tenía algunas situaciones negativas que le desfavorecían y ahora fue que lo descubrieron. Entonces cuando Danilo Medina salga del poder Danilo sabe que ustedes van a descubrir algunas situaciones que tiene que no lo es consono con ustedes. Por eso Danilo preferiría si Gonzalo en definitiva decide renunciar para buscar la candidatura presidencial. Buscar una persona que junto con Montalo, con José Ramón Peralta, con Carlos Carlito Pared Pérez, ese que estaba en aduana, Fernando Fernández, fueron los que se fueron con Danilo y Marchena cuando Danilo en el 2006 dejó el gobierno. Y se fueron a construir un proyecto. Bichara también. Bichara también. Se fueron a construir un proyecto alrededor de Danilo Medina ya sin la ventaja del gobierno y en contra teniendo al líder del PLD en ese momento que era Leonel Fernández y quien era el presidente de la república. Y recibieron una derrota que Danilo dijo que fue el estado que lo venció. Y siguieron al lado de Danilo Medina construyendo un proyecto de poder. Pero estos precandidatos que ahora están buscando, que son más danielistas que Danilo porque están buscando el endoso. Hace tiempo que Danilo sabe que no son confiables para que constituya una garantía para el presidente de la república. Si Gonzalo decide es porque tiene el apoyo de Danilo Medina. Y si tiene el apoyo de Danilo Medina, entonces va a ocurrir una situación en el PLD en esa corriente. Porque ahorita un grupito de ellos que entiende que están por encima del bien y el mal no van a aceptar esa imposición. Si Danilo se lo pide no lo van a aceptar. O irían a participar sin el apoyo de Danilo o en su defecto algunos de ellos se mudaría al entorno de Leonel Fernández como hay uno de ellos que en los próximos días lo va a decir. O pudiera decirlo. Porque va a decidir no participar en la primaria antes de que se decida. Y lo va a anunciar. Entonces Danilo tiene la situación más difícil en el PLD. Es poner de acuerdo a seis gente que todos se creen líderes y un grupo que quieren que le endose al liderazgo sabiendo que Danilo conoce cuál es su comportamiento y que no son confiables. No son confiables. Y yo me atrevo a especular y decir si Gonzalo Castillo decide optar por la candidatura es porque fue consultado y cuenta con el apoyo total del Dani Limo y ese sector va a terminar entonces al interno del PLD dividiéndose y va a debilitar ese proyecto o ese equipo político al interno de ese partido y eso le pondría al entorno de Danilo Medina se la pondría difícil para que pudieran ellos cooptar entre todos o complotar entre todos para enfrentar a Leonel Fernández. Ojalá y deciden en algún momento que no sean ninguno de los seis que están ahí esperando incluyendo a Leonel Fernández incluyendo a Danilo Medina.